¿Qué pasa con Julio Francisco Baez? ¿Por qué, doctor? Bueno, antes de explicar esto, me gustaría señalar que se trata de productos de consumo básico, que es la segunda escalada después de la reforma que arrastró y atropelló a la canasta básica. Ok. Esta medida la toma el ministro de Economía a través del Acuerdo 17-2009. El ministro de Economía, según el artículo 26 del Convenio sobre el Régimen Habanero Centroamericano, no tiene esa facultad. Tampoco en Nicaragua, en virtud de la Ley 316 bis de la Ley de Concertación Tributaria, no tiene facultad del ministro para tomar semejante medida. El convenio dice que cuando existan condiciones especiales o con repentinas deficiencias generalizadas de materias primas y abastecimiento que amenacen con una emergencia nacional, se justifica la medida siempre que pase por determinado procedimiento que no se sigue. Pero la Ley de Concertación Tributaria, la Ley Nacional, no considera esta medida específica de grabar a un ministro. Pero esa Ley 316 bis de nuestra Ley de Concertación Tributaria, se lo prohíbe. Y él tomó esa medida, primero. Segundo, recordemos que además del gravamen al DAI, Derecho Arancelario de la Importación, por bienes que vienen o se van a enterrar fuera del área centroamericana, tienen que aplicarse al CIF, los productos que vienen costo seguro y flete. Y a eso, fíjémonos bien, esto es importante porque poco se ha dicho, hay una masa agravada y afectada enorme. Dice la ley, al CIF usted me le aplica el DAI y el ISC, Impuesto Selectivo al Consumo, en el caso que haya que pagar según la naturaleza de la mercancía. Y a todo eso, usted le aplica el IVA. Este es aberrante y tiene décadas de existir en Nicaragua. O sea, va impuesto sobre impuesto. El valor de la mercadería, cuando va a ser internada, luego de que me le calculó usted el ISC y el DAI, a eso todo le aplica el IVA. Esa medida inconstitucional no solamente afecta a la sardina, por ejemplo, que es un ridículo, además una insensibilidad total. Además de eso, está siendo inconstitucional, como lo estábamos señalando. Doctor, después de la reforma tributaria que se aprobó en febrero de este año, ¿existen otras medidas, además de esta nueva, que el régimen haya impuesto en el ámbito de lo económico y que afectan a la población? Bueno, aquí hay un dato curioso en relación a esto. Existe, en virtud de esa reforma, un traslado de posibilidades de reforma. Ejemplo, se suprimieron exoneraciones de manera indiscriminada, pero además se establece discrecionalmente la posibilidad que por acuerdos ministeriales en listas taxativas se incorpore o se excluyan productos. Se puede incluir un producto ya eliminada de su exoneración, y eso lo hace un ministro, de tal manera que estos procesos se vienen dando de ingresos de listas taxativas castigadas, de productos castigados. Esa es una manera que se viene dando. Otra, el pago mínimo definitivo, que fue tan polémico y que cometió una pifia el gobierno en esa reforma, cuando dice que la ley, esto aplica no en el año que se instauró, sino que al año siguiente. Ese ha sido objeto de mucha polémica, hemos dictaminado al respecto. Tanto es así que uno de los corazones de la reforma, al hacerlo técnicamente mal, tuvieron que emitir una ley de interpretación de lo que quisieron decir. Eso fue después de la reforma, y eso fue como quien dice, aquí nadie se escapa con un impuesto mínimo definitivo. Han venido dándose también reformas, además del DAE, intentos de reformas que afectan y que ya están tocando con lo político, están tocando con lo institucional, están tocando con lo empresarial, están desestabilizando y agregando elementos de poca credibilidad, si es que queda algo. ¿A qué me refiero? La ley de fomento y desarrollo de la agricultura establece un fondo de 5 millones de dólares se recaudan, dicen aporte, pero eso es un eufemismo, es un impuesto, un impuesto a la exportación. Los cafetaleros, estando ahora una baja brutal del café a nivel de los precios internacionales y estando problemas de agroquímicos grabados y estando los problemas ambientales que están afectando la producción. Se establece, y esto es un detalle curioso, que es extraño que los organismos y cámaras no se hayan pronunciado. Se excluye a los participantes en ese fondo, en ese comité que organiza ese fondo y que funciona para promover la caficultura teóricamente. Se excluye a los representantes del COSEP. Y ahora los representantes del sector privado los nombrarán el presidente. Ya no propone una terna el sector privado para que el presidente de esa terna elija. Son pequeños detalles que parecen formalismos, pero no, aquí hay una exclusión institucional de la representación de las cámaras como había venido funcionando. Otro elemento, todo este proceso de reforma, es su pregunta, ¿verdad?, que vale la pena señalar, es que este impuesto a la exportación, no hay aporte, ¿verdad?, viene significando al año 5 millones de dólares. Como tiene de estar funcionando hasta 2013, hay 25 millones de dólares de este impuesto con destino específico, que se llaman, o sea, es un impuesto para la promoción de la caficultura, que no se da cuenta, no se rinde, no se sabe qué ha pasado con eso. Son 5 millones de dólares anuales, 25 millones de dólares ya recaudados, y eso se desconoce. Como podemos observar, aquí viene un conjunto de medidas que trascienden el 28 de febrero, que fue la reforma tributaria. Es una reforma prolongada en el tiempo que no se detiene. Doctor, ¿qué ha pasado con el caso del Instituto de Seguridad Social? ¿También hubo una reforma? ¿Y cuál es el estatus? ¿Qué va a pasar con el INSS? Bueno, la reforma, cuando se instaura a partir del 1 de febrero, la de Seguridad Social, que repite y agrava la chispa que incendió la pradera en abril del año pasado, ya puede hablarse de resultados. Esta medida de febrero habría que dejarla caminar para ver qué pasaba. Técnicamente se demostró que había una disminución drástica del derecho a las pensiones de quienes por una vida venía cotizando. Ya los resultados arrojan elementos preocupantes. Ejemplo, el promedio de ingresos salariales sujeto al régimen del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Vamos, pongamos un rango pequeño, 11.000 córdobas. Esta persona que recibe 11.000 córdobas al mes después de años de cotización tiene derecho a una pensión si gana 11.000 de 9.850 antes de la reforma. Ya se constatan todos los casos que están en ese rango una baja que significa el 48% del derecho que se tenía antes. Este salario promedio que recibía como pensión el 89.5 del mismo, ahora lo que está resultando ya comprobado es que se recibe únicamente el 48% de los 11.000 que recibía ese trabajador. Esto significa 5.280 en vez de 9.850 o sea el 89%. Es brutal. El descenso es escandaloso. Eso por un lado. Por otro había que aclarar que estamos en presencia de una merma de derechos no solamente por la pensión de vejez. Estamos en presencia de esa misma afectación orfandad, viudez, invalidez, lo mismo, que son pequeñas, pequeñísimas, más pequeñas que la que lógicamente corresponde a la pensión por el salario. ¿Verdad? Eso mismo igualmente afectado está. Ya las cifras dicen eso. De los conglobados esperamos al gobierno que lo haga, pero no existe ninguna posibilidad de disminución salvo que esa reforma se reconsidere. Y con este escenario aún así el régimen insiste en intentar ofrecer medidas económicas para solucionar la crisis política. ¿Esto es posible? Bueno, están anunciando reformas como si no han venido aplicando reformas discrecionalmente. Se menciona que se está en comunicación y consultas permanentes. Aquí detengámonos. una reforma que ni siquiera ha cumplido el medio año. ¿Cómo es posible que después de otras que se dieron que ya las mencionamos se hable de reforma? O sea, esto significa una confesión gubernamental de que no funcionó. Ninguna reforma tributaria de los últimos 30 años ha estado complementada por nuevas reformas. Las reformas exigen dos cosas. Uno que la estabilidad sea una de sus características. La reforma llega para quedarse. No para ser eterna, pero tampoco para estar cambiando a los 15 días de emitida como fue la interpretación del pago mínimo definitivo, no como hizo el ministro publicando ahora los gravámenes a productos de consumo popular. O sea, la estabilidad es un catecismo en materia de reforma tributaria. Segundo, ese catecismo le imprime legitimidad a un gobierno no puede en ningún momento pensarse que esta inseguridad jurídica que se acompaña de una inseguridad social sea permanente. Eso genera un desestímulo a la inversión, a la producción, a la productividad, al empleo. No puede un empleador o un empresario arriesgarse con alguna inversión que implica arriesgarse como empleo si esto se viene dando de manera continuada. Para finalizar, doctor, entonces, ¿cuáles son las perspectivas de cierre económico de 2019 y hacia el 2020? La perspectiva es de que cambio ya no, ya no puede haber cambio porque la situación política lo está imponiendo de que no se toque y por eso deja de ser que bajemos el IVA, que subamos el IVA, que aumentemos aquí. No, el INSS arroja un dato alarmante de que hay un déficit desde el punto de vista de las cifras del gobierno desde el punto de vista de las cifras de instituciones independientes, INSS, IR, no hay manera ni el IVA de que haya mejoría. Conclusión, la técnica tiene que darle paso a la crisis integral resuelta. No puede, no podemos nosotros estar pensando en que hay que afinar la reforma tributaria. Es ofensivo eso. Lo que tiene que hacerse aquí es resolver la crisis política porque de lo contrario seguirá la alteración tributaria y seguirá la inseguridad nacional. Muchísimas gracias doctor Baez por esta entrevista.